Lo que parecía ser una divertida noche de celebración Terminaría en un evento que cambiaría su vida para siempre El chumo me recordó a mis tiempos de pensión de ella Para ella, una ideal celebración del 4 de julio se convertiría en una pesadilla Mi concursante 32 briskets que se comió Descubre la verdadera historia de la tragedia de Janet contra el brisket Me vale, voy a volver a contar Bienvenidos una vez a su programa Las Mamás Presentan Una vez y ya Bienvenidos una vez más a Las Mamás Presentan Recuerde que nosotras estamos para acompañarla mientras usted ve la televisión Mientras usted ve un álbum de fotos, mientras usted va al cine Mientras usted ve el cielo, mientras usted, entre más cosas tenga que ver Más nos ve Más nos ve Mientras usted ve otros canales de YouTube Porque está entrenando sus ojos Mientras usted, exacto, usted tiene que ser como araña Treinta ojos para ver todas las cosas Y pues bueno, hoy tenemos invitada a su sorpresa ¿Quién será? No sé, pero creo que nos va a cancelar ¡Comenzamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto se va a poner buen! Y dice Las mamás Comenzó Las mamás Ya llegó Las mamás Comenzó Las mamás Ya llegó Las mamás Presentan ¡Comenzó! ¡Renesme! Ya te dije que en esta casa no hacemos panchos Hacemos ponchos Ponte a tejer ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú, uñas! Te estás desarmando Ya, es que Duran poquito Fui con Nurka y dura poquito esto Porque se acaban No, fíjate que me fui a hacer un retoque De las uñas que me hice con Nurka Me quise hacer un retoque En el spa de Malen Muy bueno Y no solo me faltan diamantitos Sino que ya se me caen Pero bueno Chapada en oro ¡Ay, mi capa! ¡Ay, ahora ya es una capa! Cambiaste ya la camisa ¡Qué versatilidad! Es que una tiene que ser versátil En la vida ¿Verdad, amigos? Muy dinámica Porque hago un capítulo que yo no sé por qué no me di cuenta La gente sí se dio cuenta porque la gente se fija en todo Menos en lo que se debería de fijar ¿Que la tenía de...? ¿Tenías un chaltalón? ¿Qué es un chaltalón, amigas? Un pantalón cualquiera Que tú decides ponértelo de chal A ver, ¿de qué hagas? Un chaltalón Te pusiste unos pantalones No, no, no Yo tengo un pantalón de rayas Para pantalón Y tengo un reboso que parece pantalón ¿Cómo va a ser un qué? Chantalón ¿Y el otro día? Pero ¿sabes qué? De todo hay que hacer dinero Y por eso lo estamos vendiendo Está patentado el chaltalón Como promoción Chaltalones De malena Ajá, como promocional Afuera del spa Lo vamos a vender también en nuestra función de septiembre Que ya falta nada, ¿eh? Este primero de septiembre Nos vemos en el Teatro Xola Quedan pocos boletos Cómpralos porque Luego uno dice Me voy a esperar a... ¿No? Que... No Se acaban los boletos Se acaban los boletos Cómpralos por favor porque Pues Janetita Ahorita no tiene chofer No tiene para los perfumes Tampoco Se está perfumando con revistas de consultorio Es que desde que el virus comunista le picó a México Todo está cambiando Apenas se publicaron esos libros Todo cambió De verdad que sí Luego, luego Vio el cambio en casa Yo ya no me informo en otro lado Si no es con Javier Alatorre Información Verás Cero Manipulada Ahí estaba la otra Y que también le llovió Y que bueno, tiene razón Yo no sé por qué se metieron con la hija No se tenían que meter con la hija Pero a la Mónica Garza Creo Ay Que también se fueron con todo Pero es que también eres una ridícula Mónica Por quedar bien con el patrón O por seguir la línea Haciéndote la chistosa con los libros Y muy criticona Y no sé qué Pues ni modo mamita aguanta Pero sí Con la hija no se tenían que meter Sí Y se soporta Como dicen a los chavos La chaviza Pues hablando de soportar Tú no soportaste Quiero un minuto de su tiempo Mamanautas Y pido una cámara Que lo pongan en TikTok Esto compártanlo Arroben a Ale Minero Esto es serio Esto es de verdad Esta persona es YouTuber Y es un comedor profesional ¿Qué significa esto? Que come grandes cantidades de comida En poco tiempo Y tiene un YouTube De donde come de todo Y gana dinero por eso ¿Dónde nos encontramos con esta persona? Fuimos hace unos meses Tuvimos una oportunidad De ir a celebrar El 4 de Julio Una gran oportunidad El 4 de Julio Al pin Un gringo Al pinche gringo Trinche gringo Al trinche gringo Que es de barbecue Y la verdad es que es buenísimo Y tiene unos shows fantásticos Y el lugar está muy bien Lo atiende una persona El dueño es un norteamericano O sea que es de verdad Y habla Muchos Muchos norteamericanos Muchos republicanos Está fantástico Nosotros pensamos que nos iban a linchar A buchar Y yo de verdad que Cada vez que lo dicen Me arrepiento más De no haber podido ir De verdad Al principio estaba yo Muy ofendida Y muy enojada contigo Pinche gringo Por no invitarme Ahora estoy Más enojada Porque los republicanos Son los que más dinero tienen Y los más viejitos Fuiste haber sacado Era mucho viejito Mucho viejito Te hubiera encantado Pero bueno Este es el enojo de Janet Ay ya llegaron por mí A ver suena como Policía francesa Por eso Estamos grabando en Francia Por eso No tiene el abanico Y la pistola de aire De Lolita Banana No se la sacó de la bolsa Mariana y se la puso En la de ella Me la saqué del hotel Y luego las Bueno Fuimos al Port of July A celebrar Este concurso De cuántos briskets Se pueden comer ¿Cuántas tortas Se puede comer? Eran briskets Tortitas de briskets Hamburguesas De hamburguesas De cerdo De carne De res Ah son como estas ¿Cómo se llaman? Las que Me choca que pongan eso En las fiestas Que tú vas al súper Al Costco Lo que sé Compras una charola Son del Costco De estas cosas Como de mole Que siempre son frías Y que me chocan Como de eso Como de eso Pero hecho ahí en casa Con M Y de frisky Mole Sí pero todo el conjunto Como marialgo No importa Maliante Ahí me lo ponen en comentarios Bueno Yo Muy rico porque está hecho en casa Cuántos se comen Y es como suena La verdad es una experiencia Poco es que no sabe ver Porque se lo van metiendo Como hamsters Y se van llenando la boca Y tienen un balde Es muy emocionante Tienen un balde atrás de ellos Por si vomitan O si vomitan Las personas que están contando Nos invitaron ¿A qué? A nosotras Al guitarrista de Moderato Que ya se separaron Y yo celebrando De cuántos años llevan Y el Ay afortunadamente Corte Ya se separaron Entonces varios Varios Este jueces Es que no eran contadores Que estamos atrás De la persona que está comiendo Con un cartel Con unos números Con unos cuentaburgers Y vamos contando Cuántas hamburguesas Se comen Tienen cinco minutos Una cosa así Y el que se coma más Gana ¿Qué pasa? Antes de llegar a esta situación Nos dan unos lineamientos Unas reglas Que también los concursantes saben Y entre ellas Dice La Tienen que contar Debidamente Porque luego es un problema Tienen que contar Por hamburguesa Comida E ingerida O sea hasta que se la pase Tragada Exacto Deglutada Y creo que nadie Hizo eso Porque si estábamos contando Las hamburguesas Que se metían Porque como haces A ver niño día Degluta Ok listo Pero esa es una de las reglas Que tienen Y esto se grabó Y lo subió en YouTube De una semana Desde entonces hasta ahora No saben la cantidad De mensajes desagradables Que me han llegado ¿Pero por qué? ¿Le contaste mal al niño o qué? Pues al parecer Entonces ganó el mío Yo estaba muy entusiasmada Y yo celebrando De ay que bueno Tengo una boa Y se tomó Y se comió más que nadie Más que nadie Se comió como 25 El segundo lugar fue el mío Y se comió como 17 Sí No estoy entendiendo El niño Ganó Ganó Comió más que nadie Sí Pero se están quejando Amargamente sus fans Porque en realidad Bueno según su cuenta Comió más Comió mucho más Y eso importa mucho Pero ganó ¿Por qué se enoja La gente está loca? A pesar del fraude Que siempre te hacen lo mismo Porque esa señora Que estaba atrás Y vamos con los comentarios Porque de verdad Me metí a ver Porque me llovía La señora eres tú La señora soy yo Nunca han estado En el ojo del escándalo Y ahora ya entiendo Añurka Está tratando de oír La mesa de su pie Por ejemplo Siempre le hacen trampa Al ale minero Y lo curioso es que Aún con trampa Siempre gana No hubo trampa Yo estaba siguiendo Las indicaciones Que se me dieron Y ganó ¿Cuál es la queja? No sé cómo cuentan ustedes Pero no es de hamburguesa agarrada Era de las que se metía A menos que Y me acaba de caer un 20 Puede que en algún momento Le agarraba dos Y las hacía uno Ay no Ay bueno Pero pues también Lo avisas mi amor Como una va De verdad no saben Lo complicado Hasta que una no esté ahí Y los invito a todos Ser parte No estás ahí Viendo como de gluten Intentando no desmayarte Y no perdiendo la cuenta Perdóname Pero no los tienes que invitar tú Los tiene que invitar El señor pinche gringo Y suerte Porque es que Te voy a decir otra cosa Iban rellenando las hamburguesas Entonces hamburguesas Que agarraba Le ponían otra Se perdía la cuenta Era muy fácil Y aún así ganó Pero bueno Escriben El restaurante Debería de hacer pública La corrección Sobre el total real Que lograste comer Ay Dios mío Ojalá la próxima Pongan a alguien Que esté pendiente De verdad Del conteo del ingerido No saben lo que yo Sube de estar viendo Las hamburguesas Y eso ¿Cuál es el total real? Se perdía No sé cuántos Dices 105 No sé Los que sean mi vida Yo marqué 32 El mío se comió Como 17 La ruca ¿Tú es la ruca? Yo al parecer La ruca se durmió Está más concentrada Bailando Eso sí suena Eso sí suena a ti Suena algo que haría Eso sí suena a ti La verdad Mi novia es que mal Y chupándose los dedos Que contando Felicidades por romper El récord con 40 O sea a ver Si yo conté 32 Me faltaron 8 1 2 Bailando Yo cuando empezó Yo dije voy a animar la cosa Es tan complicado Que de verdad Yo dejé de respirar Yo dije yo no puedo Yo no puedo hacer nada más Que estar viendo aquí Y sudar O sea fue más difícil para mí Que para la persona Que estaba comiendo Contar ¿Cómo hacerlo acerca de mí? Y 3 Chupándose los dedos A nadie Nadie de los que estábamos ahí Se nos antojaba Lo que estaba pasando En ese momento No había nadie que decía A mí sí se me tocó Porque le ha muy rico El brisket 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 Malena Tráigan otro borriguito Hola muy rico De verdad Me robé dos hamburguesas Yo estaba segura Que iba a vomitar Te lo juro Yo estaba haciendo Lo posible por no vomitar Y si vomitaba él Yo dije me muero O sea Pero además quiero decir una cosa No solamente estaban tus ojos Estaban los ojos De cuántas personas había Como unas 500 Grabando Nadie de los que Y 10 personas grabando En primer plano Todo el mundo hubiera dicho Se comió dos Porque una va poniendo Los números A la vista De todo el mundo Ojalá así le exigieran A las autoridades Exacto Luego eso pasa Con la gente Como se pone Bien mal Por tonterías Una reclamadera Una reclamadera Ponen Se le pasaron muchos Además Se le pasaron muchos Al que hacía las cuentas No a la que hacía las cuentas Al que hacía las cuentas Yo no sé que estabas viendo Tú Yo soy una señora Madre de familia Tienen que capacitar Mejor a su personal Yo no trabajo Dos cosas Yo no trabajo En el restaurante Dos La capacitación Fueron unas reglas Que nos dieron Que nos dijeron Se pueden quedar Con la hoja impresa Y yo estaba siguiendo Las reglas Así que si a capacitación Nos vamos Jovencito Señorita Yo estaba bien capacitada Para hacer Hacer eso Y tampoco hay un trabajo De contador oficial De comida O si los hay Bueno que hayan una escuela Que Ale Minero Abre una escuela De contadores O que nos pongan de frente A verlo de frente Y ahí vemos Que no nos pongan atrás Es muy difícil Contar de atrás Y además como que te ponen atrás Y la cubeta para vomitar Está atrás Es un Un mala organización Tienes que estar al lado Viendo No Como puedes en el espacio Y eso que yo estaba alta Y aún así me bloqueaba Toda la vista No a ver Perdón Señor maldito gringo Sí Me desdigo Gracias por no invitarme Nunca me voy a invitar A usted A mí 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 Así que a roben A Ale Minero Que besito Que venga Él muy simpático Ven al programa Ven al programa Comes mi amor Sí Las tres te lo contamos Le sumamos Cien Cincuenta Es más Ponemos una ruleta Como en la casa de los famosos Solo con más No con menos Solo con más Para que tus fans Estén satisfechos Y tranquilos Y ya Y ven aquí A arreglar la cosa En lugar de estar aventando A tus perros La gente que utiliza A sus fans Y a sus seguidores Para ir de liosas A decirle cosas A las constructoras A las inmobiliarias A los restaurantes A lo que sea Es la peor clase de gente Y además siempre pensé Siempre pensé Que íbamos a tener Odiadores ¿Cómo le llaman? Pero no de un comedor Profesional Pero no de un comedor Profesional Exacto Nunca lo hubiera pensado Yo dije que a lo mejor Una draga Gente que se dedica más a eso Pero no Me siento muy sorprendida Me agarró en curva Como dicen Así que Pues no nos quedemos atrás Ustedes escríbanle En el video que tiene ahí Del 4th of July Al Ale Minero Defiéndanme Por favor Chequen bien Ya saben cómo son las cosas Arroben a Ale Minero Y que les digo Muy simpático Que venga al programa Muy lindo A pesar de esta humillación internacional Que me está haciendo Arrastrando mi nombre Por el fango Y saquemos el jugo A esta discusión A mí me cayó muy bien Y el mío me cayó muy bien Todos muy lindos Pues es que todo bien Menos los fans Pero bueno Por eso Ven al programa Come Ese programa además Nos lo patrocina El desgraciado gringo Por esta humillación Para que todo esté Así que Los esperamos Ale Minero Y a sus mineros Que vengan aquí A Calzada de Hueso En la colonia Cuapa No, 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 no Esa es mi casa Ay, no, no Poniendo direcciones Pues ahí tienes todas las cosas De las mamás Ay, muy gracias Qué efectos especiales Manny dijo Bórrenlo Bueno Gracias Pues así está la situación Nunca había vivido algo así Estoy muy escandalizada Estuve muy lastimada Me desconecté Y Silvia Pasquel Ni Silvia Pasquel Los aventó a sus pasquelitas Y es que no tiene Los mineros Pasquelitas Que realmente no tiene tantos seguidores Que las defienda Las Lorenes de Lorena Herrera O los Aratos De Arat de la Torre Nadie los había atacado Como me agarró muy desprevenida Un comedor profesional Y para que Piensen amigas Cuando dice A qué dicen Sí tienen que tener muy cuidado Con todo lo que hagan Porque todo lo que se graba Puede ser usado en tu contra Cuando menos Lo esperes Bienvenidas A la era del internet Ay no Es que esto del internet Ya es un peligro Pero bueno Vamos con el tema del día de hoy Tenemos un temazo Bueno un tema Un tema más o menos Un tema fuerte Un tema fuerte Y el tema es A todos aquellos momentos O curiosidades Cosas que no sabías Y que de repente tú Te encontraste en una situación De ciertas circunstancias Que pueden o no Afectarte de manera positiva Negativa o neutra En las que tú Tienes una pareja Hombre, mujer O neutro O no binaria No binario No binaria Que te Ponen los cuernos Y lo que quieres Es salir de esa situación De manera legal O sea Me urge divorciarme Me urge divorciarme Estaba pensando En los mensajes Que me mandaban Los mineros De verdad Siento que hiciste Una pausa ahí Donde te sacaste un moco Lo viste Lo leíste Y luego continuaste No sé si te sacaste Una idea o qué Y dijiste como Ay sí Eso es lo que quería decir Es como una bola Así de lotería Se me olvidó Que eran los divorcios Yo pensé que nada más Eran los cuernos Me quiero divorciar Temazo Que aplica Para muchas personas Y muchas veces Hemos dicho Y como personas Que llevamos casadas Muchos años Han habido N cantidad de veces Y me ha pasado Mucho Últimamente Que estamos en Una situación económica Delicada Gracias amiga La situación Bueno pero sigue Déjame las uñas Te estás amalenando Pues si me estabas dando billetes Ay sí Y yo gracias Ni que fueras acomodadora Por ejemplo El otro día Llego a la casa Yo llego de hacer mis cosas Porque yo Ustedes saben Yo me desperto a seis de la mañana Antes que llevo a Rose Chego que Guadalupe Haga bien toda la comida de Rose Me voy a hacer ejercicio Luego llego a las plantas Estoy en el jardín Luego hago mis manualidades Que si voy a Costco Que si voy al supermercado Que si voy a Palacio Que si voy a mis amigas Que si vengo a grabar Que si tenemos un evento Mil cosas que hacer Cuando llego a la casa En un momento Antes de la comida Porque yo iba a hacer la comida ese día Gustavo En la misma posición En la que lo dejé En la mañana No te ayudan ni a ver Acostadote En el sillón Grabando No te ayudan ni a abrochar Historias Nada más No me ayudan ni a ver Y yo de verdad Hay dos cosas El otro día Hay un vestido Que tiene un botoncito Que me puse Un botón Que tiene un hilito Que eso por más que tratas De hacerlo hacia atrás Tú sola Puedes Un vestido diseñado Para que estés con alguien Que me parece Solterofóbico Toda No por Dios Misógino si quieres Muy La ropa De mujer De toda la vida Es difícil Está hecha Para que no te puedas vestir Sola Exacto Nunca no O sea si Pero no sola Desde el corset Tenías que tener a dos mujeres Ahí Haciéndote El collar No te lo puedes Ambar sola El botoncito El bracito Bueno lo logras Te lo pones así Yo lo pongo así Y le doy vuelta Claro Pero el cierre Y esos Esos que Ganchitos Hechos con un hombre Con un pedacito de hilo así Y con un mini ganchito Que tienes que Y tú con tus uñas ¿Cuánto me va a durar eso? Tienes que tener un topo Hacia atrás Haciéndote tu Yo lo que hago es que ya lo quito Lo corto Lo pongo Le pongo como un parche Lo vuelvo a coser Y le hago uno más grande Un botonzote así O velcro ya Para que yo lo pueda quitar Velcro Ponle mucho velcro Velcro Bueno Ni eso me ayudó en la mañana En la misma posición He echado viendo Tenemos n cantidad de plataformas N Y las plataformas de series también Pero porque le gusta verlo Ah Plataformas Le gusta verlo Él está gastando Una cantidad de dinero Que no está entrando Que no genera Y yo digo Gustavo por favor Ya no me ha tenido Y no tiene obra ahorita No ha hecho obra en años Y perdón que lo hable aquí Pero somos a mí Y desde el sitio No Ania Para eso es ¿Quieres el divorcio? Para eso es Y yo digo Me quiero divorciar Lo veo ahí hecha Nunca Te lo juro Nunca lo había pensado Lo estoy pensando ahora Y digo Pues tal vez yo estoy Estoy tan acostumbrada A hacer mis cosas sola Que ya que más da Que la verdad Ya no somos esa Esa pareja Ese acompañamiento Que yo por mucho tiempo Creí que Que era Dios Amiga Amiga Estoy contigo Estoy contigo Yo también ¿Sabes qué? ¿Te está pasando? Pues es que Tú sabes que yo soy Una mujer de negocios Emprendedora Ay sí, dame una ¿Con tres horas Para qué? Se pasa Tú sigue Fíjate que Yo trabajo Todo el día Fernando trabaja Todo el día Cada vez pasa más tiempo En Guadalajara Ya no viene acá Y le digo Bueno pues entonces ¿Qué somos? ¿Cuántas veces nos hemos visto En el mes? Dos ¿Cuántas? Una no puede seguir así Son razones Por las que te divorcias De razones Ni siquiera Dije Ya se está apagando La llama de la pasión Y tú sabes que yo soy una señora Que lo necesita Muy apasionada Hicimos el amor por Zoom Tuvimos que hacer el amor por Zoom Mi marido y yo Y yo decía Pues es que Ay qué asco Yo no quiero comer Esto ya es la moda ¿Cómo? Es esto No te veo ¿Cómo? ¿Qué hiciste con la cámara? ¿Estás segura que quieres saber? Sí ¿Estás segura que quieres saber? No estoy entendiendo Hay que ponerse creativa Es mejor que lo hagas por Zoom Que lo hagas real Que no lo hagas Bueno Gustavo lo agradecería más por Zoom que presencial La verdad es que Horrible Con todo este tiempo que hemos pasado juntas Y todas las cosas que hemos hablado Y todas las cosas que he aprendido Las enseñanzas de este año Porque ya casi se va a acabar Desde que me regalaste el Mahuda Iba a decir el nus ¿Cómo se llama? El lelo El lelo Gracias a mi lelo Te veo más tranquilo ¡A mi lelo! Que necesitaría otro ejemplar Ya te lo acabaste Janet Pero si eso es indestructible se supone Lo derritió Así que bárbaro Así lo dejó como el delineador Cuando ya lo usaste un montón Un lapicito así Lelo, manda a nosotros Me doy cuenta Que a lo mejor Si no teníamos No tenemos una relación Tan sana Como yo pensaba Lo de los cuartos separados Tal vez era un error Siempre me pareció muy buena idea Pero ahora siento que de verdad Somos dos extraños Viviendo en la casa Y que no No hay ningún contacto Divórciate amiga Y normalmente te recomendaría Quítale todo Pero como él no tiene nada Oye no Todas las pelucas Y todas las pelucas Aunque no lo vayas a usar Tip Si te vas a divorciar O te estás divorciando Su colección de guitarras Sus autos deportivos Colecciones de funcos Para tenerlo Tenis Sus colecciones de funcos O colecciones de funcos O las pelucas de tu marido Lo que sea Uy se vuelve loco Lo que más valore Eso es lo primero Que le vas a poner en la lista Se vuelve loco Al abogado Esto es lo que quiere Se vuelve loco Que las niñas Que los perros Que las propiedades Mira hago otras Me compro otras No me importa Yo quiero su colección de guitarras Oiga señora ¿Pero usted toca la guitarra? No mijo Pero las quiero colgar Para que cada vez que las vea Yo diga Este cabrón está sufriendo Y te voy a decir otra cosa Han llegado muchos gays Al spa de Malena Porque recuerden Que les damos promoción Ajá Tú comprobas que eres gay Tienes promoción Continúa en agosto la promoción Del punto por cinco Sí porque Aprovechen A la gente gay Nada más en junio Aprovechen Los estamos apoyando En agosto Todo el año Todo el año Tratamiento pre bebé Pero Ha llegado mucho Mucho Gay Es un tratamiento Que me gusta Entonces Todas las pelucas Que tú le saques a Gustavo Las puedo vender en mi spa Para toda la comunidad Que llega ahí Ay eso es una ayuda A la comunidad A vida Y le vas a dar Tantas drag queens Tantas drag queens Que nos siguen Pero para que se distraiga Es para que te distraigas Una comisión te doy Tantas drag queens Un saludito Que no entiendo por qué Pero saludos Margaret y ya Taiga Brava Lolita Banana Lolita Banana Regina Boche Regina Boche ¿Qué es Regina o es Regina? Regina Es Regina Es Regina Porque es una inventada Regina Boche Como Miguel Boche No, ella dice Boche Ella dice Boche Porque su mamá es italiana Pero yo me quiero divorciar Y son cosas que igual pasan con los hijos Con las hijas Pero no te puedes divorciar de ellos No, pero espérate Pero quisiera No, exacto Me quiero emancipar a la inversa Así de Ay, no, no, no Es que te amas a tus hijos Pero hay días que dices Yo no lo quiero ni ver Igual que la pareja Cuando no te escuchan Cuando le tienes que repetir Diez mil veces En qué gabinete Están las medicinas Y te pregunta ¿Dónde están las pastillas? En el gabinete de siempre Gustavo Por Dios Y vas No lo veo Porque los hombres Tienen un don Para no encontrar Si voy Yo la encuentro Ahí Abre la puerta Y parece que se les nubla la vista No veo ¿Dónde está? Aquí Amiga Es muy sencillo Ahí lo que te recomiendo Es que aprendan solito Si se le olvida tomarse las pastillas Y se muere Adivina quién ganó Ya es usted un señor adulto De 96 años Ni modo que yo le tenga que estar recordando Que se tome sus pastillas A la próxima De la memoria Acomoda O sea le dices Tú acomodas El pastillero El cajón Uy no ya lo quiero ver Las pastillas en los calcetines Los calcetines en el refrigerador Son sus pastillas Que cada quien tenga Como tiene su cuarto Cada quien tenga sus cosas Así como dicen las niñas Cada quien sus Barbies Los viejitos dicen O sea es que yo me peleaba Con Fernando de la pasta de dientes Porque la agarraba Y la aplastaba de en medio Ay no como un asesino serial Como un asesino serial Y entonces ¿Sabes cuál fue la solución? Que cada quien Quitarle los dientes a Fernando Vámonos Vámonos Tú los das con jabonzote Se los tallas Con brazo Con brazo No la solución es que cada quien Tenga su pasta Y se acabó el problema Y ya ni ves a su lado Así ya bloqueada No ya ni ves a su lado Cada quien su lavabo Cada quien su lavabo Eso eso A mí me encantan Esos programas de remodelación Y de diseño Y así Cuando les hacen el baño Y cada quien le ponen Su taza Su lavabo Su espejo La regadera Si es como un al Nada más que más grande Para que te puedas Dos regaderas Bañar ahí con tu pareja Yo tengo una Y la de Fernando Y la mía Una enfrente de la otra La de Fernando aquí Y la de Malenita aquí Obviamente La de Malenita es como De esas de No, de cuando vas a la playa Y hay una regadera Para los pies Pero me encanta que ya estás Como Sandra Cuevas Hablando de ti misma Madenita Pues es que sí Somos las estrellas Claro Mira, si Rebeca de Baile No conociera a Rebeca de Baile Estaría enamoradísima De Rebeca de Baile Eso es lo más Rebeca de Baile Que pudiste haber dicho En todo esta En todo este Rebeca de Baile Pero también un 20 Que me cayó Porque yo estoy Estoy reformateando Todo lo de las relaciones Estoy teniendo estas dudas Estas reflexiones Y luego el otro día Estaba bien Porque sigan Just Like That No va a llegar a ningún lado ¿Qué es eso? Pero ¿por qué lo sigues viendo? Porque no puedo parar Por la nostalgia Por verlos vivas otra vez Lleva por los tres meses Y son seis capítulos Nada más No, no acaba No puedo creer en qué momento Llevamos todos los capítulos Que llevamos Y no acaba ¿Cuántos capítulos son? Como veinte Ay, no bueno Y mira que ahora dan Nada más diez Doce Y ya olvídate Muchísimos ¿Y qué ha pasado? Nada Si lo puedes resumir en un tweet Bueno, en un ex Total Que hay un capítulo De Sex and the City Y la original Porque lo estaba viendo otra vez Porque ese sí vale la pena Que Miranda dice Ya no puedo seguir regañando A Steve A su No, su pareja Porque Yo soy la mamá No puedo ser la mamá Porque pues nadie quiere estar Con la mamá Nadie quiere tener relaciones Con la mamá Entonces me puse a pensar eso Y dije Con esta mamá Claro Tantas veces que yo he estado Mothering Gustavo O sea Amadrinando Amamantando Amadrinando a Gustavo También De diciéndole de Ponte esto Ponte suéter Tu medicina Tómate esto Chécate acá Ve al doctor Ponte esto Como un niño Entonces mientras más una lo hace Más se acostumbran a hacerse como niños Y entonces ¿Qué hace? Pues nada Se va Te vuelves como una mamá dos Y ella se va Él se va pues con una Una jovencita Ya te lo hemos dicho mil veces Tú tienes dos hijos Gustavo y Rose No lo había entendido Hasta que vi Sex and the City Si tú llegas a Cuando tú llegas a tu casa Y ves a tu marido Peinando y peinando Y peinando pelucas Y está más horas trabajando En los vestuarios De sus shows Que hace de Mariah Carey En su vez Los vestuarios de su show Que su show no tiene vestuarios Es una obra de puros encuerados Y tú dices Me quiero divorciar Porque oye No puede ser que esté tanto tiempo en eso O lo que sea Amiga Que esté Todo el día Limpiando el coche Y de trabajando en el coche En el garage Y dices Oye ¿Cuándo vamos a tener un momentito Tú y yo? ¿Cuándo nos vamos a ir de cita? ¿Cuándo vamos a ir por una malteada Como antes? Juegos de mesa Tú sabes lo empolvados Que están los juegos de mesa Que tenemos Tenemos yo un closet enorme Pásalas un trapo Mujer Qué asco Dile a Guadalupe que lo haga Bueno Es un decir Que ya no hemos jugado Yo no me acuerdo Cuando fue la última vez Que jugamos un juego de mesa Y antes era Cada pin de semana Y en la pandemia Eso nos unió también muchísimo Y ahora Tenemos que hacer noche de juegos Me quiero divorciar Por eso seguimos con noche de juegos Por eso seguimos con noche de juegos Últimas semanas Así que vayan por sus boletos Y nos vemos en el foro Lucerna Si usted se quiere divorciar O no se quiere divorciar O no tiene pareja O quiere conseguir una Las damos en noche de juegos Lo cual me lleva Al punto número dos Cuando te estés divorciando Eh ¿Lo olvidé? Ah Punto número dos En un divorcio Hay que comer más almendras No se avisa Se hace ¿Cómo en New York? Es que son las uñas No se avisa Se hace Se hace Tú no llegas y le dices Como de qué Primera llamada Ay me quiero divorciar Y si sigues así No sé qué No hombre tú Como buena mujer Tú te las guardas Te las callas Pero las anotas Y no lo olvidas No lo olvidas nunca Y hasta que un día llegas Con el sobre Y le dices ¿Qué pasa mi amor? ¿Cómo estás? Por estos cientos Los motivos ¿Qué es esto? Papeles del divorcio No Pero espérate Que no Mira vas a ver ahí Si como luego Luego Ay no No Es que sabes que ahorita Tuviste tu oportunidad Tuviste años de oportunidades Y te valió Pero si nunca le diste llamada No le diste primera Segunda Tercera llamada ¿Cómo vas a ver de pronto? ¿Que soy el teatro? Eres Pues eres de la artisteada Tres tu telón rojo Y tienes que dar aviso de seguridad O sea yo sé que yo soy El teatro mexicano Tú eres el teatro Pero no es para estarles dando llamadas De hecho fíjate que sabía que para los metros Quieren hacer una figura de Rebeca Y de ahí salga todo el mundo De teatro Pero no Entregar 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 la figura de Rebeca No me han llegado el precio No me han llegado el precio Yo te negocio ahí Que ya es mañana Y eso Es que no puedo creer que ya es a gusto Un año más ¿Y si va a haber este año? En noviembre Ay me enamoré Pareciera que no Pero si va a haber Ahora es un lío con la gente joven Porque la gente joven ya no quiere compromiso Tú llegas a una cita de chavos De veintitantos Treinta y tantos Y te dicen ¿Sabes qué? Es que ya No, ahorita no estoy buscando pareja Malena ¿Y qué haces tú yendo? ¿Cómo sabes? No ¿Y chavos de veinte? Pues por mi hijo tiene dieciocho O sea que toda la gente ya dice Como no es que yo no quiero compromiso Todo es de free Que le llaman ahora Relación abierta No, no, no Ah bueno eso sí Y dices tú Por fin No ¿Qué compromiso hay? ¿Cómo vas a presentar? A ver es una relación Si no tienes compromiso Si vas a estar de picaflor Pues es quédate de picaflor No tengas una relación Pues por eso No hay compromiso Sin compromiso No hay divorcio Pero es que Me comprometo o no comprometerme ¿Qué compromiso es ese? Es un descompromiso Es un despropósito El no compromiso No No un promiso Es que como Pero ¿Cómo vas a sacarle Las propiedades? Este El sinpromiso Todo lo que exiges en el divorcio Si no hay compromiso Con un sinpromiso ¿Cómo la harías tú? Ah bueno Pero eso es para los que Si se quieren casar Y todo eso Pero la gente normal Que quiera no casarse Y andar ahí Está bien Pues si soy una normal ¿Y qué? Ah bueno Toda la vida hemos sabido Que eras anormal Mi amor Yo no sé que les hicieron Un coco wash Que le llaman A los chavos Que ahora ya Sin compromiso Yo aquí Cada quien lo suyo Tú vives en tu casa Yo en la mía Oye no pues ya Ya mejor Ya mejor Mátenme No Yo lo que El otro día estaba hablando Con Rose Que ya tiene sus Bueno Doce No Me decía Rose Que está Lo sabe de sus amiguitas Y de no sé qué Y del tiktok Amiguitas Que todo ha cambiado ¿Del qué? A la escuela ¿Qué? Nada del tiktok Del tiktok leyó Pero ya le mucho Que Que lo que les gusta A los jóvenes de hoy Es Lo de adentro O sea los pensamientos La conexión Que haya inteligencia Que haya conversación No estas cosas sexuales De la generación De otras personas No 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 Eso ya quedó atrás Es de cómo conectamos A un nivel espiritual Humano Entonces ¿Cómo me vas a decir Que no quieren compromisos Si lo que quieren Es una conexión más allá? No y el otro día Cállate Cállate Te va Te va a explotar la cabeza Pero yo me enteré De que hay gente Que se llama Asexual Pero que resulta Que sí tienen sexo O sí pueden tenerlo ¿Qué? Que no está amarrado Porque yo pensé Que era la gente Que no le gustaba tener Este Y así Como Eduardo Berest No Esa es gente que te da asco Eduardo Berest Aquí es una señora Que quiere llamar la atención Exacto Es cristiana Oye Que todo el escándalo Con la película Y con el productor Y que no sé qué Que a ver A ver Está No me lo sé bien Pero estaba el tema De que produjo Inventa y exagera Produjo una trilogía De películas No necesitas Que se llama El sonido del silencio Donde Comparte Su ideología Cristiana Y yo qué sé Y se trata De un tráfico Horrible Que hay en la Ciudad de México O en Los Ángeles Porque en Los Ángeles También hay mucho tráfico Que no podemos decir No podemos decir exactamente De qué Porque lo Quitan el video Exacto No es una temática Muy horrible Que tiene que ver Con tráfico Pero no de coches Y entonces Que muchos sí Que la campaña Y que no sé qué Porque en Hollywood Y Sony Licuan bebés Para untárselos en la cara Y que Madonna Y que no sé qué Etcétera Y dicen pizza Acá que dicen pizza En realidad es código Ajá Exacto Justin Bieber Y no sé qué Y entonces resulta Que el señor Que puso el dinero El productor Para hacer esa película Pum Que lo arrestan Por la misma razón Que criticaban En la película No manches Y Eduardo Verástegui Calladito Haciendo sus rezos En TikTok Dándose de latigazos En su casa Diciendo mea culpa Nada Pero para todo lo demás Las drag queens Son unas Los homosexuales Son unos Pero para el traficador De su socio Nada Oye qué fuerte Esta boca no es Eduardo Verástegui Se puso a rezar En un programa de noticias En TikTok Está rezando Y me aparece cada rato Con Jorge Falcón El que le contesta Al presidente El de Telemundo Ah y Ramos Jorge Ramos Que le dice Oye perdón ¿Puedo rezar? Y se puso a rezar Le hubiera dicho no ¿Y Jorge Ramos ahí? Él es muy bueno Jorge Ramos Sí Y si yo hubiera sido Jorge Ramos Le hubiera dicho Como a mí no me andas Echando tus rezos O sea yo no sé Porque Jorge Ramos es ¿Cómo se llama? Asexual Pero de la religión Agnóstico Agnóstico Asexual de la religión Apático Asexual de la religión Se dice mal Asexual de la religión Ateo Ateo ¿Cuál es la diferencia? Ateo Ateo Mi sobrino Teo Ateo es que no crees en Dios En nada Y agnóstico es que no crees en las religiones Yo soy agnóstica Creo Me gusta eso Sí porque la religión Porque fue claro Es que esa Tema es cabroso Pero es Es un poco absurdo Yo estoy totalmente de acuerdo Y hay que creer Bueno no hay que Que cada quien cree en lo que quiera En lo que quiera Y en lo que yo creo En algo mayor Y eso sé Esa es mi filosofía de vida Y tal Las religiones No soy tan fanática Eso te va a quedar un rayo Mi amor Y yo quiero estar acá Espérame Electrificada Espérame Me quiero divorciar Como el que entrena Hércules Que no cree que es hijo de Dios Y que la hace Así va a pasar No Pero La religión es totalmente creada por el hombre Entonces como Todas las escrituras Todos fueron hombres que escribieron O sea como que todo es Ya más eso Señores Un gran Señores hiper machistas de esa época En un chismerío Así de No pues yo vi esto Yo vi esto Yo creo esto Entonces la verdad es muy poco objetivo Entonces Yo por eso creo más como en Yo creo en la creencia No creo en los creadores Fíjate Porque además Esa gente estaba Y me dijo ¿Sabes qué? Ya no aguanto a mi vieja Me quedo re mal No la aguanto Vamos a ponerle Tápala Y ponle que son propiedad Que son cosas Acaban de sacar un documental No sé si es documental Que se llama ¿Cómo ser un líder de culto? Ajá Y vienen Creo que son seis episodios Es un recetario Es un recetario Que yo ya Lo vi de pe a pa Y usted tiene nada más Que creer en usted misma No Y entonces Los invito A mi iglesia Iglesia de Malena La luz de Malena La luz de Malena La luz de Malena Y me dio a ver Yo creo que el micrófono ¡Tú! ¡Tú! ¡Ven! No pues este Que empezaron a hacer Estas cosas como que me saques el chamuco Siéntalo La palabra de Malena Lo estás sintiendo Lo estás sintiendo Ella ¡Llega! ¡Ella! Creo la monogamia Dios mío Me quiero casar Y serle fiel toda la vida Gracias Malena Otra persona Gracias la luz de Malena Y aquí puedes poner tu cooperación voluntaria ¿Tu cooperación voluntaria? No Todos mis diamantes No, no En efectivo no Son por los depósitos De arriba de diez mil pesos Pero ¿Cómo crees? ¿Esos los pueden rastrear? Entonces ahí te van diciendo la receta De cómo cada uno de estos muchachos Fue metiéndose en las cabezas de las personas Hasta que hacían todo por ellos De dejar a su familia ¿No hablan del de la luz del mundo? No No lo mencioné ¿Era Sergio Mayer? Pero está uno Era Sergio Mayer Era el secretario de cultura Ya ven que yo aquí dije Que no, que no tengo escándalos Y no se quede muy recto el señor y todo Disculpen La memoria es selectiva Y si el señor está sesentero y marcado Y cazadero Pues Claro Aún se le olvidan ciertas cosas Pero él fue secretario de cultura No Fue secretario de cultura Pero además fue lo de eso Era Yo que sé de cultura en la cámara de diputados Sí Cuando le hicieron el concierto de Juan Gabriel De la luz del mundo en Bellas Artes Al señor luz del mundo Que después fueron ahí a Arrestar o yo que sé A meter a la cárcel y todo Porque es una secta Y un abusador El caso es que uno de ellos Que se fue a vivir a Los Estados Unidos A California Y que ahí empezó su culto Que el chavo Él siempre quiso ser famoso Y como pues no lo logró Empezó a agarrar Vio que era muy bueno manipulando chavas Entonces ya tenía como cinco chavas ahí A su servicio Luis Chatán seguro Y luego Empezó con la estética Porque el señor ya estaba más grande Como sesenta años justo Y entonces empezó a meter Botox Este Feelers Este Se injertó pelo y todo Y entonces era Su secta De Operados De operados Que porque Tú querías llegar a la perfección Y eso es lo que te iba a llevar Ni en el fondo Es parte de una religión Y los bautizaba y todo Pero espérate que le salió obviamente el escándalo Y se tuvo que regresar a Venezuela Y bueno Siguió con lo mismo Hasta tenía como su granja y todo Y pues resulta que el señor era gay Que ni siquiera andaba con las chavas Que nada más lo hacía por manipularlas Ay no una cosa Tengo una Mi líder Mi líder de culto del cual estoy perdidamente enamorada Resultó ser gay Cuando me prometió una vida amorosa juntos En esta y en todas las vidas Yo una vez y me dio mucha risa Estaba viendo hasta las mejores familias Y el título era Programa Gran programa Un contenido De calidad Conducido por Carmen Salinas Y el título Y un panel de raros Decía justo Carmen Salinas Y decía Bienvenida hasta las mejores familias Soy su amiga Carmen Salinas Y el título de hoy es Llegué a mi casa Ese era el título del programa Llegué a mi casa Y me encontré a mi mujer Con otra No con otro Con otra Ese era el título De ahí lo sacaste Ahora entiendo Es escuela de Carmen Salinas Diosito los largos Ay sí Escuela de Carmen Salinas Así Llegué a mi casa Y entonces ahí tiene la chava Y Carmen Salinas Le empieza a decir como ¿Desde cuándo tú eres manflora? Ay no Ay Carmen También Carmelita No, no es cierto No es cierto No es cierto Lo dije todo mal Que dice la No la Carmen Salinas No dice la chava Era yo Y estaba en No Carmelita No porque yo sea manflora Y Carmelita le pega Le dice No se dice así Se dice No porque sea yo gay Mira ahí está Entonces muy bien Carmelita Tú Defendiendo los derechos De la comunidad Ay no 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 Oigan ahora Hace rato que estábamos hablando De los líderes de culto También en Netflix Una peli Una serie Una serie Que se llama American Psycho Jesús americano American Jesus American Jesus American Jesus Ah contaste de esa La vez pasada Ah ya había contado Bueno Lo mismo Pero no lo he visto Bueno pues el chavo El chavo empieza a hacer milagros Como Jesús Es un chavito de Doce, trece años Que empieza a hacer milagros Como Jesucristo Y la gente lo empieza Ajá Como a ver Cúrame la ceguera Y tú Cura Cura todo Pero entonces también La gente como de Ah mira Estas son Era la ropa que él usaba Entonces empiezan a vender Todas sus cosas Es que la gente se vuelve Muy fanática de las cosas Y eso no está bien Pero usted quiere Todas las cosas Que hemos tocado Nosotras Las galletitas que aquí Las revistas que aquí Las tazas La revista en la que se talló Janet Ahí está Me la traje al consultorio Si usted quiere uñas de Janet Venga a quitarme las de la piel Encuéntralas adentro del perro En el coche de su suegra Historia real Aquí mira Ahorita me faltan dos Que quién sabe Una Aquí hay una Es como una casa Ahí está Es como una búsqueda de historia Vi un video en Twitter O en Tok Tok No me acuerdo de qué De una mujer Pues no sé De Medio Oriente Como Como de la India O algún lado por allá Curandera De las que te soban Ya ves que aquí Malena Una vez nos explicó Que hay señoras que soban Sí Y te quitan los dolores Y las cosas Bueno está una sobadora Que sacala Profesional Pero te lo juro La gente con el brazo Joroba El brazo Este cuasimodo Se queda loco Y que va Chaca chaca Ria catra Crac Crac Y los deja Como una modelo Derechos estirados Hay tres falsos Pues eso se vea súper real Y todos los comentarios decían Son unos tontos Bajen ese video Esa señora va a desaparecer No pues ¿Cómo que va a desaparecer? Pues porque es milagrosa Exacto Y la ciencia Y las farmacias No van a querer Una vez vi Que sepas Una vez vi algo así Que era de alguien ¿Para qué gastas en aspirina Si era una señorita así Y te quitó el dolor de cabeza? Alguien que era milagroso Y que llegaron Y hasta que lo mataron O sea de que Ay danos Danos Haznos Y lo mataron Bueno ¿Cómo se llamaba ese señor? ¿Quién era? Algo Javier López Chabelo José Javier López Chabelo Jesús Ah Jesús Jesús Cristo Sí Ah sí A ese pobre señor Oye no Pues eh ¿Qué estabas diciendo tú? Tú de las Secta De la secta Eso me quiero divorciar Me quiero divorciar American Jesus Ay qué bueno que estás aquí Ah ya De la que masajea De los De los masajes Que ya tiene que particular Yo también vi una en TikTok Que eh La otra está como echando Así Y otra Acerca su boca Le dice como Dame el chisme Dame el chisme Hay como la película De Forrest Gump El actor Tom Hanks Tom Hanks La de The Green Mile ¿Cómo se llamaba? Ah sí Ah tenía poderes ¿No? El La persona afroamericana Que en condición de estar en la cárcel ¿Te acuerdas el torote Este gigantesco De actor Que se murió ¿no? Pues yo creo Porque hace mucho Que no se ve él Se murió en la vida real Se murió hace unos años Muy triste Yo hace mucho que no se Y esa actuación Que se aventó Fantástica Pero no te acuerdas En ese capítulo De Forrest Gump Y le sacaba el cáncer Y todos los males Se los comía Y luego los Los escupía Eso hace esta Como veneno Como veneno Como soy veneno Como chupar veneno Ah exacto Como cuando te muerde la víbora Porque el veneno Si lo Succiones Lo sacas Y lo escupes Y ya Pues aquí también Bueno tu señora No pues estaba así Chupándole todo el veneno No hace cuenta Que tú estás así Y yo Y ya no te quieres divorciar Me quiero casar amiga Ah exacto Quiero renovar mis votos Ya voy a renovar mis votos Voy a hacer una nueva boda Ay le voy a decir a Gustavo Le voy a cantar Tengo que planar una fiesta Y eso me recuerda Yo necesito renovar mis votos Ay si otra vez No fuimos apenas Pero ya me toca otra vez ¿Cada cuánto más? Cada semana Cada semana Cada que el doctor está libre ¿Cuánto es el límite de votos Si te puedes poner El límite Como dicen Mean Girls El límite no existe Bueno si si Linel A lo mejor es parte de la religión De Linel Es que secta Y no sabes ¿Qué tal? Lo acabas de decir Ajá Pero es que una tiene que ser más abusada Yo cuando vi eso de que El líder de culto Hacía que les pagaran Le pagaran sus cirugías Y que sus más allegados También tenían que estar Igual de cirugiados que él Dije Malena ¿Te estás quedando tonta? Sí Y además porque esa gente No paga impuestos No Es donación Ajá Y no Son aportaciones voluntarias Al movimiento Y lo peor de todo Es que construyen Sus propias comunas Donde todos Ellos son los dioses Sus edificios Sus iglesias Sus edificios Sus iglesias Toda la gente ahí Su cosecha Todo lo tienen ahí Y no necesitan del mundo exterior En unos años va a haber un Malena Bill En Cuapa Todo Cuapa Va a estar cerrado En unos años ya es más Bill que nada Por Dios Como Dolly Parton Pero va a tener el Malena ¿Cuál Bill? A ver Hoy vine toda de blanco Porque soy un angelito Ay sí Yo soy un angelito Un angelito Chanel Y mira mi saco Blanco también Pues sí Porque quiere Como toda líder de secta Tiene que estar de blanco Para que sepan Quién es la pura Y vayas Metiéndole en la cabeza A la gente Que tú eres una persona buena Una persona angelical Una persona De confiar Fuera de este mundo Claro Claro Pero de Chanel Eso sí Ay imagínate que eso sea Que mis más allegados Solo usan Chanel Pues me interesa El diezmo Que el diezmo fuera Chanel Y todos saben Chanel number five Ay me encanta ese perfume Me encanta Era muy rico Ya saben que nos gusta Entonces llévelo a las mamás Presente Nada que Ay le traje unas salchichas Cocteleras Unos salchipulpos Eso no me gusta Los salchipulpos La avientan Los salchipulpos Claro No No Ay le traje un Chanel Le traje una blusa Chanel Le traje una gorra Chanel Unos guantes Chanel Unos zapatos Chanel Y para que se sepa Siempre 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 La comida que recibe Una de un fan De un seguidor Lo que sea Tiene que venir Perfectamente envuelta Y sellada Si te llevan algo Que cocinaron en casa Y todo Ay amor muchas gracias Me encanta Basura Porque no sabes Y todos en casita Ay No pues Por la Por la Ay no hombre Para nada Yo sí los he probado Cuando la haces así Es que se lo estás dando A las niñas Pero si es verdad Que da un poco Porque hay historias No es bueno ¿Quién me contó? No me acuerdo Alguien No sabes si te Si oye A lo mejor alguien te hizo un amarre Que además ya pudo facturar Si Y al pastel ese Le echó parte de su cuerpo O yo que sé O no se sabe Eso Pero también me habían contado No me acuerdo si fue Atalia O alguien Pero algo así Que le daban Que alguna vez Los trataron de envenenar Le dieron así de un fan Comida Y la querían envenenar O le habían metido algo adentro Como que le hacía daño O sea Y era fan Una Yolanda Y dijo Nunca más voy a recibir comida de nadie Y qué pena Porque pues es que hay gente que Pagan pecadores por los justos Claro, claro Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo Ay, pero ustedes amigas Siguen seguirán Pero el divorcio ¿Por qué hablas con tanta autoridad Sobre el divorcio? Ah, porque lista estaba Nunca has tenido que divorciarme Siempre tienes los papeles ya Listas nada más Para que rellenes los nombres Oye, de pronto te llega Y te dice como Mi amor ¿Qué crees? El doctor me da quince años más débil ¿Qué? Divorcio El sobra y está Y por estos motivos Pero nunca fue necesario Bueno, pues Recuerda compartirnos en redes sociales Y taggearnos Para que nosotros la compartamos Y pues Se hagamos una comunidad De Mamanautas Hagamos una secta Y dejemos de pagar impuestos Sí, hagamos una secta Una iglesia La iglesia de Mamanautix Ajá Y bueno, recuerde que nosotras somos Recuerde, yo soy Yare Yo soy Malena Y yo soy Rebeca Y juntas somos amigas El divorcio se volvió a sectario Bueno, tiene que ver Porque por aquí y por allá Y te divorcias en un juzgado Ay, exacto ¿Cómo podrían ser las bodas En la iglesia de Malena? ¿Cómo dijimos que se llama La Luz de Malena? La Luz de Malena Todos de Chanao El divorcio se volvió a sectar su La Luz de Malena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!